Se oye a una Marina Vázquez confundida, un tanto desorientada y le llama a Eduardo Bendezú Gutara, quien es abogado, de quien cuyas capacidades intelectuales no pongo en tela de juicio ni cuestiono acá, pero le dice, tú que eres el abogado y el que lo sabe todo, ¿cómo hago? Les estoy haciendo un resumen, luego usted lo va a escuchar completo, le dice, esta mujer, refiriéndose a la regidora Marisol Tijacuri, se ha vuelto a presentar al concurso, ella es regidora, podemos o no podemos contratarla, le dice, adelante. Tú que eres un abogado que lo sabe todo. Habla. Una regidora está impedida de trabajar en la institución pública de su jurisdicción. De su jurisdicción, de su jurisdicción o dependencia. Entonces ya, de frente mejor, no es tema de Marisol. No, no hay problema, porque ella es regidora por la municipalidad de Huancayo. Ya. Ya, pero ella está trabajando en una entidad del gobierno regional. Ya, ya no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué otra vez la quiere contratar? Esta, es que no sabe cómo es esa flaca de verdad. Oye, pero si no la hayamos sacado. Sí, pues no, que ahora con nosotros a esta convocatoria se ha presentado y ahora ya está haciendo mucho amor, ¿no? ¿Qué es el maricón de Reyes? Ah. ¿Qué es el maricón de Reyes? Usted, tú sabes que él siempre va a decir ya a lo que viene allí, arriba. Bueno, parece que no todo está podrido del todo aquí. Había cierto ápice, minúsculo como un granito de mostaza, hasta más chiquito, de decencia por parte de Marina, ¿no? Quien, consciente de que lo que está haciendo está mal, la está fregando, llama a solicitar orientación y le dice, Esperancito, tú que eres abogado y todo lo conoces, ¿podemos o no podemos contratar a esa flaca? A la regidora Marisalte Uyacuri, de quien adelante escucharemos, Eduardo Bendezú Gutarra le dice que es una bestia y vaga. En este segundo audio, además, que ella está metida en muchos lados y se cobra por todos lados. Imagínense ustedes, entre ellos deben de conocerse, Siono. En este segundo audio, señor rector, a ver qué tenemos, adelante. ¿Qué, cuándo han lanzado otro caso? Ya sé, ya, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ah, bueno, pero, bueno, pero, oye, está en el logo, que tú le declaras, si no manda la consulta a salir, le déjame el día. ¿Por qué no haces eso? Hasta entonces, esa tasa, ese, ese, ese proceso de tasa que ha tenido, la hace tu consulta. O sea, que él está, es tan legalista. ¿Qué, pero, tú, otra vez, Henry sigue jodiendo con su mujer? ¿Quién? Henry sigue jodiendo con su mujer. Eh, ahora le mando alguno, dijo que... Ah, pero es de Henry, ven, porre que... Ah, mi Dios. ¿Qué, chivísima, vaina, flaca también, que jodiendo? Sí, pues, por, de mí yo también le digo, pero, mamá, o sea, en ese día que él trabajaba un tiempo y todo, le dije, no, tengo deudas, tengo deudas... ¿Qué, por qué más de arriba estábona, cuáles son los tolas? He sacado 10 mil, 30 mil dólares que van a la campaña y todavía no acabo de pagar, que todos los que van en la muni, sólo pago mi... ese préjamo que tengo, por eso... Bueno, la diner, si se enteras, es una proyecto, con la diner más en el suelo. Pero es fácil, tú tienes tu duda, suficientemente de servirte, que se dé el señal, que digan cómo es la red. Yo no soy abogado de Marina ni pretendo serlo, pero yo creo que, y no estoy tratando de humanizarla, la señora yo no la conozco, quizás dentro de su ignorancia, su desconocimiento, su temor, o dentro de sus propias necesidades. No lo sé, no la estoy justificando, pero yo puedo identificar a una persona que por lo menos es consciente de que la está fregando, por no decir otra palabra más fuerte, que la está literalmente, y todavía llama y dice, Pucha, esta mujer, no, que espesa. Y Eduardo Gutiérrez le dice, también en una especie de arranque de honestidad, pero no, pues mejor ya lávate las manos, mándalo a servir, consúltalo, esta flaca, le dice. No, es que no puedes dejar de trabajar un ratito, le dice. No, es que yo he sacado 30 mil soles para la campaña y la municipalidad no me alcanza, tengo que pagar. Una joyita habría sido, en palabras de Marina y Gutiérrez, esta mujercita que es muda en el Consejo Municipal de Huancayo, no habla para nada, y cuando habla dice estupideces. Nunca ha legislado a favor de los huancainos. Es un calentador humano, va a sentarse y hacer ni miércoles en el Consejo Municipal, la regidora Tigliacur. Vamos con este tercer audio, señor director, a ver. Pero ya, igual, o sea, te dice, sí, o sea, ella puede posular, pero ya, pues es evidente, porque o sea, como... ¿Quién es más que se ha presentado por este caso? La Hermenina. ¿Para eso? La Hermenina. Hermenina. El Curi, el Curi, no sé qué. ¿Has trabajado con vosotros? Antes de que tú llegues, ha estado con un tiempo. Pero supuestamente ha estado en el comité de Ana Belén. Me suena, maldito. ¿Dónde está en el isla? Sí, yo no sé. Ella, no, y hay otro pato que no lo conozco, quiero decirlo. ¿El perfil quién gana? Están iguales, porque hablando del tema, Marisol tiene su bachiller, también nosotros son técnicos. Sí, pero también Marisol es una de estas. Sí, bueno, pero... Sí, bueno, pero... No sé. No sabes. No, pero sí, él también intenta huelvar, lo que tú digas, va, pero él le está mandando a tu primo, pues, va. No, chico, sí, como me dice ahora, ya, 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 ya. Pero, cachosamente, si no, mandale, como tiene una consulta a Sergio, ¿no?, ante las dudas. Es que yo sé que ya, Sergio, él me puede contestar, me puede decir, no, ese sí, la señora puede contestar, pero como usted dijo, el tema acá, entonces, ya le llamo a Cachos. No es ilegal, pero el tema es que también, obviamente, no va a ser transparente. Ah, obviamente que ya este es evidente que es lo más fuerte. Y el padre ha dicho este, ahora sí me gustaría pasar en la entrevista, si es a través de los hechos, ¿eh? No, no. No sé. Digo, sí, pero también Marisol, pues, una bestia. Sí, bueno, pero... No sé. Para Gutarra, quien conoce más de leyes, yo le tengo que reconocer, no es abogado, sabe, la regidora Tic Yacuri es una bestia. No podría refutar dicho comentario, quizás. Pero aquí se puede entender, entre la segunda grabación y la tercera, que había una competencia interna entre la gente de Ana Belén, la regidora, ¿no? Parece ser la única Ana Belén, quien es esta tal Hermelinda, quien sí cumple el perfil, y la gente de Henry. ¿Será Henry López? No sabemos. Que parece ser gente de Marisol, Marisol o Waldemar también. Y dicen, no, pucha, en una parte le dicen, pero es un mujer. Ya líos internos y personales, ya no nos metemos, no nos interesa con quién se revuelca la gente. Pero aquí claramente hay un direccionamiento para contratar o no. Esta tal Marisol había terminado siendo terrible, ¿no? Y bueno, vamos a esta cuarta grabación, un enfrentamiento entre los mismos camaradas, a quién contratamos, a quién no. Pero dentro de todo hay un ápice mínimo, minúsculo de honestidad. Dice, pero cumple o no cumple, mejor mándalo al servir, hay que consultarlo. No estoy humanizando a Marina López, pero creo que dentro de su ignorancia en algunos temas, pues ha cometido delitos. Y de verdad, pues, ojalá que salga bien librada de esto. En esta otra grabación vamos a escuchar cuándo se refieren a la gente de Waldemar Cerrón Rojas, el congresista electo. Y cuándo se entrevista a la gente de Waldemar Cerrón Rojas? Hoy día. Ahora va a ser. Ya debía a las 10 y al terminar en la entrevista. ¿Y cuántos? ¿A qué hora le toca a este plazo? Al final casi. A ver, no, pero yo estoy mal y no sé, yo estoy haciendo en la América. Ahora, este, yo he presentado para la autista. ¿Quién? A ver, feliz. ¿30? Y yo, estoy con el chat, pero... Y ayer, este, me llamaba el duro y dije, no, eso se declara el duro. ¿Por qué? Le digo, lo único que se ha presentado tiene derecho a ganar. Le digo, si no trabaja ahí. No, 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 no. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice esto? ¿Es lo que va? Y le dije, sí, pero... Le digo, si no se presentado, ¿cuánto tiempo han venido? Porque se presenta ahí. Le digo, no, no, está más personal. La poca que está trabajando me dice, yo te está haciendo todo, ¿no? Sí, le digo. No, es que es una vinida tropical, me dice, me vamos a mandar. Y al padre le trabaja, al padre que lo hemos sacado, a él le están de vuelta pidiendo traes. ¿Qué cosa te jodió? ¿Qué cosa te jodió? Y yo le dije, no le voy a conversar. ¿Por qué le había dicho que necesite a su persona? ¿No es la gente de Voldemort? No le voy a hablar con él. Y yo le dije, no vamos a estar esperando más tiempo. ¿Quién va a hacer? Allá voy a conversar. No me ha dicho nada, pero no sé qué es lo que dirá. Sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo Marina, ha seguido. Como diría mi abuelo, dale la mula al trigo. Otra amiga dice, la cabra siempre tira pa'l monte. Y otras tantas frases que nos hacen ver como brutos. Como que sabes que está mal y la sigues fregando. Insiste, torpemente. Bueno, en esta última grabación... Ah, no, ahí le dice vaga, ¿no? Vamos con lo que le dice vaga ya. ¿Ya pusimos eso? Ah, ya. Vamos a esta otra grabación, donde tristemente la regidora Marisol Ticyacuri... Y no voy a refutar ese término. Porque, a ver, quien diga Marisol, mañana salga a defenderse la regidora. Para que no la califique ni de bestia ni de vaga. O sea, que de bueno ha hecho por los huancainos, ¿sabes? El Consejo Municipal, más allá de levantar su manito así. A favor, en contra. Ah, no, cuando se discute algo que promueve su partido o que promueve la oposición. A ver, ¿qué tendrá que decir la señora? En tanto, escuchamos lo que fuertemente y con fuertes calificativos el exdirector de transporte se refiere a la regidora de Huancayo. De todo, el chongo se lo va a ganar. No, se lo van a ganar. A ti te van a joder. También, pero te lo voy a decir. ¿Dóctor, yo cómo es eso? Porque no es así. Es tan peor así, es tan peor así. Es tan peor así. Además, ¿verdad? Es algo que juega y quejona todavía. Tengo que haber dicho que no le voy a dar las facilidades y tener que... ¿Qué pasa? Y encima es paga, eso es lo peor. Es paga, eso es más y más. ¿Qué pasa? No, se me dice que eso se me... Voy a dejar de enseñar también, creo que eso se me jodió. ¡Ah, la mierda! Ya aquí hemos cortado, obviamente, esta grabación porque empiezan a hablar de los muertos de la COVID en la región juní, en el país y demás cosas que no son de relevancia para este caso. ¿Ok? Vaga, quejona y bestia. Así la han calificado a la regidora Tigyacuri. Que salga para defenderse, ¿no? Y que diga... Que no es, pues, ¿no? Incluso en una de las grabaciones dice el señor Bendesú, ¡Ey! Ya negocia en todos lados, trafica en todos lados. Imagínense ustedes. Así están las cosas. En la parte final, ya esto sí lo quiero poner como una especie de... Para poder ver cómo es que se trataba, ¿no? Había mucha confianza entre Marina y Bendesú. Y bueno, claramente Marina era consciente de que estaba cometiendo muchos errores. Que le estaba regando, recontrafregando. Pero pese a eso, dale insistentemente. Aquí se despiden Esperancita y Esperancito. ¿Quién? Al Víctor, dílete. Ya, no, ya... ¿Qué pasa la voz? ¿Ya? No es usted, no es usted. ¡Ah! Ok, claro. ¡Joder! ¡Joder! Ya, ya bonito. Gracias por lo que me tocó. Ya. ¡Claro! Comió el marido de arrochas, ya listo. Comió el marido de arrochas. Ya, gracias, gracias, gracias. Por lo que me toca. Ya está hecho, ahí tienes dos opciones. O solicitas por tu... Por no... No hay ninguna abogada, ¿no? No. Comisión. Y hasta la última abogada te enfermitas. Ajá. Ya, puedes hacer dos cosas. O lo elevas a servir al guardarte las manos. Y dice, bueno, ya hemos levantado hoy día un ministerio, ¿no? Eh... Hemos levantado una... Una consulta a servir. O lo otro motivo es que te invivan, ¿no? O sea, es que yo no... Yo no voy a participar porque... Yo tengo una militancia. Sí. Tengo una militancia. Y la señora también tiene una militancia. En este caso, yo me... Inhigo, ¿no? Ajá. Acá es responsabilidad. Ajá. Y eso tienes que informarlo... ¿A quién te ha... Quien... Trata con mi resolución. ¿O cuál es la otra resolución? Con la misma. Ya. En el caso... Eso... ¿A quién te ha dado el poder, no? Este... Presidente... Tu... Tu... Carta... Tu... 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 Ya, tu esperanzito. Te llamo, ya. Ya, no. Bueno... Chao, gordito. Chao, esperanzita. Chao, esperanzito. Bueno, como amigos, pues se tienen cariño, ¿no? Se tienen cariño y se tratan bien. Vamos a tener que despedir esto. Y con respecto a la contratación de los regidores, recordemos que los regidores no pueden tener vínculo laboral, o contrataciones, o ser proveedores dentro de las instituciones, dentro de su jurisdicción. Es decir, la regidora de Huancayo no puede trabajar en instituciones dentro de Huancayo, que no estén bajo la administración o la jurisdicción de la municipalidad provincial de Huancayo. Pero si el alcance es a la dirección de transportes, que es de alcance regional, no habría ningún inconveniente, ¿no?, en esa contratación. Pero se puede notar ahí que hay cierta angurria de que quiere meter la uña en todos lados esta mujercita, ¿no?, según lo que se puede entender inferior de la conversación tanto de Gutarra como de Marisol Teillaco.